a la detención del presunto feminicida del sábado en la ciudad de Caguazú. La policía, a través de un trabajo de inteligencia, estamos hablando de la policía de investigaciones de la ciudad de Caguazú, llegó hasta un barrio de Limpio y allí estaba escondido en una casa familiar este hombre de 29 años de edad, a quien observamos en imágenes ya luego de la aprensión. Es así, y este feminicidio ocurrió el pasado sábado. Tras un allanamiento, fiscal policial lograron dar con el supuesto autor de este feminicidio ocurrido en Caguazú. El hombre es identificado como Ariel Villalba Brizuela, de 29 años de edad, quien sería el supuesto autor de la muerte de su expareja Marilina Candela Monzón Ayala, de 24 años, a quien habría aplicado seis puñaladas, lo que ocasionó la muerte de la joven mujer. El procedimiento estuvo a cargo de la fiscal de la causa, abogada Rita Prieto, y también de los efectivos policiales de investigaciones de la regional Caguazú. Hablando de Caguazú, presentamos a continuación este informe de Pablo Marecos, desde la ciudad de Caguazú. Pablo es director de Caguazú Noticias Digital. Tras varios allanamientos, finalmente se pudo dar con la aprehensión del supuesto autor del feminicidio ocurrido el pasado sábado en la ciudad de Caguazú. Ariel Villalba Brizuela, de 29 años, finalmente fue aprehendido por la policía tras varios allanamientos realizados en el barrio Salado de la ciudad de Limpio, en el departamento central. El hombre se encontraba en la casa de un familiar en dicho barrio. Conversamos con el jefe del departamento de investigaciones de la regional Caguazú, el comisario Walter Monge, quien nos explicó lo siguiente. El día de hoy, en hora de la tarde, a las 15 horas, procedimos a la detención del supuesto actor material del feminicidio ocurrido el 3 de julio de este año. Y sí, gracias a la información y a los datos obtenidos, pudimos localizarlo en la ciudad de Limpio, del departamento central. Y se fue a esconderse, por decirte, se fue a burlarla, por decirte, a la policía, queriendo burlar a la policía, pero el brazo largo de la justicia llegó a él, como se suele decir. Él tiene ahí un familiar, que es la tía de parte de su mamá. Y gracias a los datos obtenidos y a la información entre la noche de ayer y esta madrugada, pudimos localizarlo y a la información que estaba manejando la fiscalía, también, coordinadamente, solicitamos la hora de allanamiento el día de hoy. Importante el trabajo coordinado en un procedimiento fiscal-policial que se pudo dar la aprehensión de este supuesto autor. También la motocicleta que fue recuperada prácticamente de manos ya de un mecánico de motos. Sí, así mismo. Cuando el trabajo se hace en forma coordinada y cuando la solicitud de la policía, la fiscalía y la fiscalía al juzgado se hacen en tiempo y forma, siempre hay resultados positivos, como el día de este lamentable hecho, la policía pudo incautar, por ejemplo, a través de criminalística, el arma asesina, por decirte, el arma punzante, y donde perdió la vida la señorita. Así también se pudo incautar, después de dos días, la motocicleta con la cual este supuesto autor huyó del lugar. Y así sucesivamente realizamos un allanamiento en busca, el día de ayer, un allanamiento en busca de este sujeto en un domicilio en el barrio San Rafael, donde no pudimos lastimosamente ubicarlo. Pero el día de hoy, gracias a la información y al trabajo, como usted dijo, coordinado en la fiscalía y la policía, se pudo obtener un resultado positivo. ¿Qué manifestó este hombre en el momento de su apresión? Y sí, manifestó que estaban tomando desde tempranas horas de ese día con su pareja, y después, en un momento dado, eso de las 3 de las 4 de la tarde, la misma se fue a otro lugar. Y regresó prácticamente a esas de las 19 horas, donde tuvieron una discusión en la vía pública, y según manifiesta él, la misma le reclamó y se abalanzó supuestamente sobre él, donde él cayó de esa motocicleta, y a consecuencia de eso, él actuó de forma agresiva y le produjo varias heridas punzantes, donde él le llevó y perdió la vida a su pareja. ¿Con esto se comprueba también que fue ayudado logísticamente por los familiares que los ocultó acá en la ciudad de Cabo Azul, para que él pueda escaparse de la justicia prácticamente? Evidentemente, según las informaciones que nosotros tenemos, él desde el momento que realizó ese hecho punible grave, él huyó con la motocicleta, posteriormente abandonó esa motocicleta, porque tuvo un desperfecto mecánico, caminó, dice, varios kilómetros, y pidió ayuda a un camionero, para que le acerque a un lugar más poblado, y de ahí agarró un ómnibus donde se trasladó, en forma, por decirte, solitaria, sin ayuda de familiares, hasta donde nosotros estamos manejando, hasta la ciudad de Limpio, donde él se ocultó, ahí en la casa de su tía, durante dos o tres días aproximadamente. Al respecto, también conversamos con la fiscal Rita Prieto, sobre los detalles de la investigación y posterior aprehensión del supuesto autor del feminicidio. El día de hoy, por fin, pudimos localizar y dar cumplimiento a la detención del supuesto hecho punible de feminicidio que veníamos investigando. Importante el trabajo coordinado con la gente de la Policía Nacional, también para poder llegar a dar con este sujeto que se estuvo acabuliendo mucho tiempo de la justicia. Asimismo, es importante también destacar el trabajo de la gente de la Dirección de Investigación de Delitos, con quienes trabajamos en forma sigilosa y coordinada, y mediante eso pudimos jugar con el objetivo, que era lograr la detención del supuesto autor. Fiscal, los familiares se comunicaron con ustedes, ellos también participaron, lo ocultaron. ¿Cómo fue la investigación en todo esto? Los familiares en todo momento se pusieron a disposición del Ministerio Público. Estas informaciones ya veníamos manejando nosotros, solo que no lo estábamos confirmando. lo estamos teniendo en forma confidencial, justamente para evitar obstrucciones en la investigación. Y el día de hoy, mediante, como ya dijo, un trabajo coordinado con la policía, pudimos jugar con su paradero en la ciudad de Limpio, en el barrio Salado. Doctora, ¿qué le espera, qué le va a dar este sujeto que hoy día está siendo solicitado, el principal autor de un feminicidio ocurrido en Cagosa? Sí, asimismo, él ya se encuentra imputado por el hecho punible de feminicidio, cuyo marco penal es una pena de 10 a 30 años de pena privativa de libertad en caso de reunir todos los elementos y poder sostener una posterior acusación y elevación a juicio oral y público. Es lo que mencionó la fiscal de la causa, Rita Prieto, de la unidad 5, de la Fiscalía Nacional de Cagosú. Desde la ciudad de Cagosú, Pablo Marecos, desde el interior.